El eje vial de Januario, Espinosa, Carmen y Maipú es uno de los más emblemáticos de la comuna de Linares, pero que hasta hoy estaba postergado. El panorama ahora es diferente. Después de 15 años se realizaron las gestiones correspondientes para comenzar a ejecutar los trabajos. Esta obra significará una inversión de más de 20 mil millones de pesos. Se comienza en los próximos meses entonces a ejecutar el mejoramiento de toda la calle de Januario, Espinosa, Carmen y Maipú. Uno de los proyectos más emblemáticos de Linares hoy ve la luz verde. La inversión será importante y los trabajos permitirán gestionar mano de obra para activar la empleabilidad en la comuna. Una obra que va a durar más de tres años su construcción es la obra más importante en nuestra ciudad de carácter provincial y regional y que va a significar un avance importante para mejorar la calidad de vida no solamente de los vecinos de Linares, de la provincia y también del Maule Sur. Esta obra es quizás después de la embalsancoa y de la construcción del hospital de nuestra ciudad la más grande en los últimos 40 años. La ejecución de esta obra se realizará gracias a la aprobación de recursos por parte del Consejo Regional. Ahora fueron más de 6.500 millones de pesos, los cuales permitieron completar el monto estimado. Hoy día una inversión que equivale alrededor a lo menos de un 25% del presupuesto regional, creemos que los ninareses, los que vivimos en la provincia de Linares y los que somos del Maule Sur, la merecemos más que por la historia y por el tiempo que hemos estado esperando esta gran inversión, la merecemos por ser también parte de esta región. En Linares se está trabajando bastante en gestionar obras de mejoramiento, con el objetivo de que el sector rural y urbano cuenten con las condiciones para trasladarse. Gracias. 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 Gracias.